¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La Cartuja tiene registro certificado de edad de silla, 72 meses de edad y de color alazán. Único de firmamento de Agualinda en Diva de la Luisa. Su abuelo materno es Tártaro del Encuentro. Daniel Londoño Correa, el criador de propiedad de Criarón Los Arroyos. Y se encuentran las peregrinas de Carlos Soto en la Ceja Antioquia. Carlos Alberto Soto es el montador número dos, Petrus de la Cartuja. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Número dos, Petrus de la Cartuja. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 si iniciamos desde el fenotipo, la estructura, la conformación del caballo tiene un puntaje importante recuerden que el reglamento hoy en día da un mayor valor al fenotipo, a esa conformación si vamos al adiestramiento ha sido un caballo estable, bien manejado por la boca y eso ha hecho que también en los movimientos sea el caballo más exacto en la marcación del paso fino un caballo muy continuo en la pista de resonancia fue impecable en cuanto a la sonoridad en la arena es fluido y se ve trabajar en los laterales con una muy buena prueba individual a este caballo uno le corresponde la cinta azul del primer lugar en ese orden y siguiendo la evaluación de los caballos en la secuencia lógica en esta categoría se pudo hacer esa evaluación porque los caballos se comportaron de una manera que permitió que los tres jueces los evaluáramos de una forma más clara que en otras categorías que hay muchos altibajos el caballo número dos, si es tan amable si nosotros miramos el fenotipo del caballo, la mecánica es similar a la anterior caballo de muy buena conformación, buena elasticidad tiene unas buenas formas, tiene tamaño pero el caballo es suave, pulido en sus movimientos ¿por qué se dé puntos frente al de la cinta azul? porque tiene algunas inconsistencias leves en el desplazamiento algunas faltas de sostenimiento leves, algunas interrupciones que le restaron puntaje frente al caballo uno que fue muy parejo, muy continuo en su presentación este caballo dos le corresponde hoy el segundo lugar de la categoría el caballo número en el fenotipo frente a los otros dos caballos para él la cinta amarilla del tercer lugar cinta azul de primer puesto para el emplaz número uno madrigal de San Cayetano el hilo de manto sagrado de San Cayetano en zarzamora del encanto abuelo materno melado de caña de propiedad de Quirero Toña Andrea y presentado por Lucio Barreto Maceto cinta roja del segundo puesto para Petrus de la Cartuja firmamento de Agualinda en Diva de la Luisa abuelo materno tártaro del encuentro de propiedad de Quirero Los Arroyos y presentado por Carlos Alberto Soto y la cinta amarilla del tercer puesto para el número tres divino de la orquídea barba roja de la Tania en sevillana de Rancho La Tata abuelo materno Tormento de la Guajira de propiedad de Jaime Andrés Marín y presentado por Gabriel Martínez para el campeonato se van madrigal de San Cayetano y Petrus de la Cartuja en la tesilla somos proveedores de felicidad y Petrus de la Cartuja y Petrus de la Cartuja